¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Caminando calles, dibujando mapas, parruciando cosas que no significan nada Así pasan las horas, las lágrimas y el fuego Y Luisa pide todo lo que yo no quiero Dibujando voces en la lejanía Me das ahí un puerto acribillado en una esquina Así pasan las horas, las lágrimas y todo Y Luisa dice que me estoy volviendo loco, loco, loco Ante el desnudo, duendes y fantasmas Llegarán la cara del verrugón Al que hay en vicio, duendes y fantasmas Se preguntarán por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias 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 Gracias